Muy buenas, bienvenidos y bueno, y volviendo al tema de entrevistas con personas del Ayuntamiento de Totana, hoy estoy con la presencia de Verónica Garricondo, el concejal de Cultura y Turismo. Ahora parece ser que está todo parado en cuanto al turismo y la cultura del Ayuntamiento de Totana. Hace tiempo que yo ni te veía, Verónica, ni hablaba contigo. Muy buenas. Hola, Bartolo. Buenas. Encantada de estar aquí en esta ocasión desde casa. Sí, es una novedad, ¿no? Pues sí, la verdad es que ante circunstancias extraordinarias como esta, pues bueno, también al final nos vemos en estas situaciones tan curiosas, ¿no? Sí, oye, lo primero que te quiero preguntar es, ¿de salud qué tal? De salud, bien. De salud la verdad es que bastante bien, no nos podemos quejar. Oye, Verónica, digo que es más fácil, ¿eh? ¿Has visto cómo al final vamos a salir profesionales de montar estudios televisivos o platos de televisión en casa? Sí, tenemos que decir que nos ha costado un poquito, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Oye, Verónica, que no paráis desde el Ayuntamiento, desde tu concejalía, sobre todo desde la Concejalía de Cultura en estos momentos, ¿seguís trabajando a todo ritmo? Sí, bueno, la verdad, Bartolo, es que como tú has comentado, pues desde mis áreas está todo, bueno, buena parte de los proyectos que teníamos se han quedado paralizados, tanto en tema de cultura como en turismo, que además para el mes de marzo, para finales de marzo ya teníamos pues novedades muy importantes, pero bueno, ahora mismo está claro cuál es la prioridad, que es la salud y bueno, aún así, pues nosotros, aún sabiendo cuáles son estas prioridades pues desde la Concejalía de Cultura y Turismo, pues hemos querido festejos también, bueno, pues hemos querido de alguna manera poner nuestro granito de arena y bueno, y organizar un programa de actividades, de manera que bueno, pues estamos trabajando, todos los técnicos y yo también como concejala, pues estamos haciendo ese trabajo a distancia, ¿no? Como lo llaman, ¿no? Ahora ese teletrabajo y de esa manera es como nosotros estamos funcionando y como estamos organizando esta batería de actividades que aunque ahora pasaremos quizá a hablar de alguna de ellas en concreto, pues está claro que no sería posible sin la colaboración de todos los totaneros y las totaneras que están participando con nosotros. Oye, Verónica, ¿a ti qué te gusta decir? ¿La hemos tenido que suspender o hemos tenido que aplazar para tiempos mejores? Esas actividades al aire libre. Bueno, está claro, Bartolo, que hay actividades que se han tenido que suspender y que hasta el siguiente, hasta el próximo año quizá no podremos llevarla a cabo. Y otras, pues bueno, lo que se van a hacer es dejarlas un poco paradas en el tiempo y retomarlas cuando sea posible. Yo lo percibo de esta manera. Ahora mismo es como si toda nuestra vida se hubiera paralizado y hasta dentro de unas semanas, no sabemos tampoco, no sabemos todavía cuánto tiempo, pues no las podremos retomar. Tanto nuestras vidas, nuestro trabajo, todo el movimiento que hay en el ayuntamiento, como por supuesto todas estas actividades culturales de turismo y de festejo que se vienen realizando todos los años. Oye, que, concejala, todo es poco, todo es poco para estar en forma. ¿Cuál es el secreto para mantener el cerebro en funcionamiento? Y, bueno, preparar, por ejemplo, tengo por aquí el concurso de fotografía, dibujo, etcétera. Esto, ¿qué es? ¿Cómo se prepara? ¿En qué consiste? ¿Quién puede participar? ¿Cómo se puede participar? ¿Hasta cuándo? Y te dejo, toda la tarde, me voy a merendar. Muy bien, pues, bueno, Bartolo, fue de las primeras actividades que pusimos en marcha. Es un programa que le hemos puesto como nombre, Totana desde casa, y, bueno, y entre algunas de esas actividades, una de ellas es la de fotografía y otra es la de concurso, pues, de pintura o de dibujo para niños. Bueno, digamos que el tiempo que hay para participar es todo lo que dure el estado de alarma. Hemos habilitado un correo electrónico para la ocasión, que es Totana desde casa, arroba gemail.com. Ahí, pues, bueno, se podrán mandar esas fotografías o, digamos, captando esas imágenes, esos escenarios, esos paisajes, que los vecinos y las vecinas de Totana, pues, lo que ven la mayor parte de su tiempo, porque estamos aquí confinados en cada uno de nuestras viviendas. También el concurso, que sobre todo, pues, está enfocado para niños, para escolares, y, bueno, pues, también es un concurso, pues, como pone la base, un concurso de pintura, de dibujo libre. Y nos lo mandan a ese correo, nosotros, pues, le daremos difusión a través de las redes sociales del ayuntamiento. Y luego, pues, bueno, pues, un pequeño aliciente, en el caso del concurso de dibujo, pues, tendrán un premio para adquirir material escolar. Y en el caso de la fotografía, pues, bueno, pues, un poquito, pondremos un pequeño detalle, una cena para dos personas, una entrada al yacimiento de la Bastida. Bueno, pues, de alguna manera, luego, cuando termine este confinamiento, este estado de alarma, pues, bueno, que esas personas puedan disfrutar de ese pequeño detalle que el ayuntamiento, pues, quiere tener dentro de la medida de sus posibilidades. Esas son las dos primeras, de las dos primeras actividades que hemos puesto en marcha. También para niños, relacionado con este concurso de pintura y dibujo, pues, Paco Salcedo también nos ha preparado ya una primera clase de quédate en casa y crea. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, porque todo el mundo está poniendo de su parte. Y como ya dije en la presentación, en un pequeño vídeo que hice hoy, un poquito casero, de este programa de actividades, pues, lo mejor de todo es que siempre tocas puertas y siempre están abiertas. Siempre los vecinos en la vecina de Totana siempre arriman el hombro cuando hace falta. Oye, que dentro de esas, a tocar puertas y ayudar a la gente, te tengo que decir que estamos viendo como, o yo por lo menos estoy viendo como personas, como historiadores, como Juan Cano Bambulero, hacen vídeos y, bueno, hablan de Totana y nos cuentan cosas. ¿Esto cómo ha surgido? Sí, bueno, otra, digamos que otra de las secciones de este programa de Totana desde casa, pues, es el de que los Totaneros y las Totaneras, pues, conozcan un poquito más su historia. Y, bueno, bajo el nombre de esta historia, pues, Descúbrela desde casa, pensamos en hacer unos pequeños vídeos, pues, bueno, cada uno que colabora con el tema que más le guste y, nada, de muy poquitos minutos, muy fáciles de ver, muy sencillos y, bueno, pues, que la gente también conozca, aproveche y conozca un poquito más su historia, su patrimonio, su pasado, al fin y al cabo. Uno de los primeros vídeos que se pueden ver a través de estas redes sociales, pues, es el de Juan Cano Bambulero, que es nuestro, es historiador y, además, pues, nuestro cronista oficial y una persona encantadora y siempre disponible. Cuando yo le comenté la idea, pues, al día siguiente prácticamente tenía el vídeo en el correo y yo, por supuesto, desde aquí, pues, darle siempre mi agradecimiento. Además de Juan Cano Bambulero, también contamos, y en este sentido, pues, estoy muy contenta también con la colaboración de otros jóvenes historiadores totaneros. Hoy, por ejemplo, ya también se puede ver el vídeo de Javier, de Javier Alberto Crespo y, bueno, y también un poquito tocando varios aspectos del patrimonio municipal. Y para la próxima semana, que, además, aunque este año, pues, no ha podido ser, ya estaremos en plena Semana Santa, pues, también tenemos una semana especial preparada para la Semana Santa, donde podremos contar con algún vídeo más, conociendo un poquito más, pues, esa historia de la Semana Santa. Y yo, pues, bueno, aquí, esto yo lo decía también en el vídeo, que es un programa vivo, que es rico, que está abierto y que cada semana lo que vamos haciendo también, aunque tenemos unas secciones ya fijas, pues, por supuesto, todos los que quieran participar y que quieran colaborar, pues, se pueden poner en contacto con nosotros y pueden participar en este programa de actividades culturales. Oye, Mero, hablando de Semana Santa, si yo voy a hacer parte material, pues, mira, ya aprovecho la ocasión, porque me lo estaban chivando, tú lo estabas oyendo, cuando me decían que este año, desde Canal 6 Televisión, ¿dónde estará? Que se me va a vero. Se me va a vero. Bueno, pero se lo diga a vero. Es que desde Canal 6 Televisión me dice, la alta espera, que van a poner procesiones por un tubo, incluso desde hace, de procesiones de hace más de 30 años. Y otra cosa también que se van a retransmitir en directo el domingo próximo, que es el domingo de Ramos, la Santa Misa desde Santiago, seguramente desde la Capilla del Santísimo, en directo, como lo estamos haciendo nosotros, ¿eh? Y que, bueno, pues que invitan a la gente que no puede asistir, pues que desde sus casas asista. Bueno, pues ya lo sabemos, que vamos a ver procesiones de lunes, martes, domingos de Ramos, martes, santo, miércoles, santo, jueves, viernes, todo, todo lo que contiene a Totana, incluso el antiguo, que eso también te puede valer, para tu programa ese de Conozca a Totana. Oye, te digo, estos concursos que estáis realizando y que vais llevando a cabo, ¿tienen la duración que tú me has dicho anteriormente, todo el tiempo que llevemos en casa? Sí, sí, todo el tiempo que estemos en casa, todo el tiempo que dure el estado de alarma, estará, digamos, abierto estos concursos. Y ya, pues para un poquito también concretar lo que tú comentabas de las procesiones de Semana Santa, como que te respondió Murcia, yo, por ejemplo, no sabía que podríamos ver la misa de domingo de Ramos, pero este año, pues podremos disfrutar del traslado de Jueves Santo del año pasado y que será a las once y cuarto de la mañana, que bueno, por lo menos podremos poner la televisión y podemos ver el traslado del pasado año. Ya, pero el pasado año estuvo lloviendo, pues mira, yo te invito a que tú lo veas, pero que no nos olvides a nosotros, porque también vamos a poner otro traslado de años anteriores, más esplendorosos, con más gente en la calle, con un tiempo soleado y que no tiene nada que decir. Oye, no nos olvides. Oye, digo que otra de las modalidades que tenéis es una con material, ejercicio, o sobre cualquier otro material. ¿Hay alguna medida en esta modalidad para hacer la prueba, el concurso de ejercicio este con material, con qué material o en material didáctico? Bueno, en concreto lo que tenemos para el cuerpo, digamos, y que está dentro de este programa es, bueno, pues esta clase de yoga con Ana García, nuestra compañera Ana, que ella es trabajadora del ayuntamiento y, bueno, pues también ha querido participar haciendo esas clases de yoga y un poquito, como ella nos dice, pues no solamente para trabajar el cuerpo, sino también la mente, el espíritu que tanta falta nos hace para pasar estos días. Desde la Concejalía de Deportes también pueden acceder a través de Facebook, de la Concejalía de Deportes y también, pues, se van subiendo, se van añadiendo programas de actividades físicas, pues, bueno, pues para que intentemos salir de este confinamiento con los, por lo menos no sumar muchos kilos, ¿eh? Lo digo yo que, lo digo yo que aquí llevo gente y de aquí para abajo llevo el pantalón del pijama. Ah, pues si tú supieras que yo estoy haciendo con el pantalón del chanda y con chancra, pero bueno, como no se lo crea aquí. La zapatilla. La zapatilla anda por casa, pero vamos a ponerlo muy serio. Escúchame, vais a hacer también un concurso de música, esto me ha llamado la atención a mí también mucho. Cuando habláis de concurso de música, ¿a qué te refieres? ¿Música en general? ¿Música típica totanera? No sé, explícamelo, por favor. Bueno, de momento, de momento de música, bueno, va de la mano de la agrupación musical de Totana. Ellos ya, desde los primeros días que comenzó este confinamiento, ellos estaban subiendo a su Facebook esos vídeos que se grababan tocando, pues, alguna pieza musical con los diferentes instrumentos que conforman una banda y, bueno, pues, nos pusimos en contacto con ellos para ver si querían, pues, también formar parte de este programa de Totana desde casa y, bueno, la verdad es que ellos, pues, toda su disposición. Lo que hacen es, bueno, nosotros colaboramos poniendo, ayudando a la difusión de la partitura que se elige, pues, para que interpreten ese día, se mandan al correo que ha habilitado la agrupación musical de Totana y ellos luego montan un vídeo que también colgaremos en las redes sociales. Es decir, que no solamente es para miembros de la banda, sino que está abierto, pues, para todas las personas de Totana que sepan, o que quieran participar, que sepan tocar un instrumento, se podrán descargar esa partitura y, bueno, pues, podrán participar en esos balcones sonoros. Es como se llama esta actividad, los balcones sonoros. Sí, sí. Y, por supuesto, abierto, tenemos vídeos también musicales de, pues, de gente que también quiere participar, pues, por ejemplo, esta semana también lo subiremos a las redes sociales de Pedro Pérez, no sé, bueno, es Totanero, todos los conocemos, que es contratenor y también tiene un vídeo y, bueno, también lo subiremos a las redes sociales. Es decir, que, bueno, poquito a poco se va sumando mucha gente, pues, a este proyecto que es un proyecto, todos sabemos que en casa tenemos multitud de maneras de entretenernos. Tenemos, bueno, libros, televisión, todo el entretenimiento que nos dan internet, podemos, pues, descargar libros, películas. Pero, bueno, esto era una manera también, pues, un poquito de hacer comunidad, ¿no? De, en estos momentos tan difíciles, pues, ver que los totaneros, pues, nos movemos y estamos unidos en estos días que son muy complejos. Entonces, bueno, aunque tenemos muchas formas de entretenernos, pues, de tener esa unión, por lo menos, esa conexión entre nosotros. Verónica, aparte de que los momentos actuales no son para tirar cohetes ni para hacer procesiones por la calle y todo esto, ¿pero te sientes agraciada por esa respuesta que te están dando todos los colectivos, todas esas asociaciones y todos esos trabajadores de tu concejalía? Sí, la verdad es que sí. Aunque el trabajo que estamos haciendo, como te comentaba, es, bueno, cada uno en casa, es complicado, es un poco a veces complicado, pero la verdad es que todos están poniendo lo mejor de ellos mismos. Bueno, los técnicos, bueno, los técnicos del ayuntamiento, bueno, sobre todo son mujeres las que, bueno, forman parte de las concejalías, digamos, de las que yo, pues, estoy ahí llevando un poco la batuta. Pero, bueno, no solamente ellas, sino que esto, pues, necesita, pues, que forme parte también, parte de la difusión, el informático, nuevas tecnologías. Entonces, bueno, lo que son los trabajadores municipales, la verdad es que están, pues, colaborando 100%, y no solamente, digamos, el horario de trabajo, sino que tenemos un grupo y está trabajando durante, hay mensajes a lo largo de todas las horas del día. Y luego, pues, por supuesto, y eso no me cabía la menor duda, que siempre, pues, las personas de Totana, por ejemplo, en este caso, los historiadores que he estado comentando, la poesía, que no quiero tampoco que se me olvide, los amigos de la poesía también están colaborando con nosotros, las colectivos, asociaciones. Yo siempre lo digo que, bueno, que en Totana, todos esos colectivos siempre echan una mano, siempre echan un cable y siempre están disponibles. La verdad es que en ese sentido nos tenemos que sentir muy orgullosos del pueblo que tenemos. Ceci, digo Ceci, Vero, es que te he dicho Ceci, ¿no? La pregunta es la siguiente, me han dicho, me ha hecho un pajarito, ¿eh? Pregúntale a Verónica lo siguiente, es que te dejaron elegir, te dieron la oportunidad de elegir personal y tú dijiste, bueno, mira, yo, Lali, Encana, Lucy, Pacamoya, Ceci, etcétera, etcétera. Es que, si sigo así, no me quedo. ¿Tuviste la oportunidad de elegir a este personal que lleva tantos años trabajando en esta consejería y que también lo está haciendo? No, 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 la verdad es que no, la verdad es que no. Lo que estoy, la verdad es que estoy muy contenta y fue todo un regalo es poder llevar las concejalías que tengo y que, bueno, y que un poco de alguna manera, pues, siempre está un poco relacionada con el tema de la cultura, del patrimonio y creo que lo he dicho muchas veces, que al final la política no es nada fácil, es muy complicada y si un poco me animé a formar parte de ella era, pues, porque, bueno, porque creía que a lo mejor podía aportar, pues, cosas muy positivas para nuestro patrimonio, para nuestra cultura. Pero no, no, no elegí, pero tengo que decir que es que estoy muy contenta. Para mí, cada día, ir al ayuntamiento, para mí concretamente, es un regalo. Me siento bien, me siento completa y me siento útil y la verdad es que estoy muy contenta. Ahora mismo lo he hecho bastante en falta, aunque tenemos un buen patrón que está dirigiendo el barco. Ya, te refieres al alcalde, ¿no? Sí. Ah, no, es que esto de buen patrón, donde hay buen patrón no mandan marinero. ¿O cómo es? ¿Con tenis marinero no manda patrón? Yo es que no lo sé. Oye, Luz, estoy yo con Luzi, con mi amiga Luzi. Escúchame, Vero. Sí. Son programas para todas las edades, para todos los públicos, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Hay un programa que a mí, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado. ¿El cuentacuentos va dirigido para que los nietos se los cuenten a las personas mayores o para que las personas mayores se los cuenten a los jóvenes o para que nos lo contemos todos cuando queramos? Bueno, lo de los cuentacuentos, lo que hemos hecho es recuperar de manera online el cuentacuentos de los lunes. Es decir, todos los lunes en la Biblioteca Municipal Mateo García, por la tarde, pues, se desarrollaban cuentacuentos para niños, pues, entre nacidos, entre el 2012 y el 2015, si no me equivoco. Y también lo llevaban voluntarios. Como comentaba, que siempre al final en Dotana hay muchas personas que siempre están colaborando. Bueno, pues, el cuentacuentos lo llevaban voluntarios, padres, madres, eran los que realizaban ese cuentacuentos. Como ya no, bueno, no sé, la biblioteca también está cerrada y con este estado en el que los niños tampoco tienen colegio y están en casa, pues, lo que se ha hecho ha sido recuperar el cuentacuentos, que también se va, digamos, que se va a difundir en redes sociales los lunes. Este lunes ya tuvimos el primero. Y en este caso, pues, el cuentacuentos lo lleva nuestra compañera Ana Rosa, que es una de las bibliotecarias, y que lo hace muy, muy bien, ¿eh? Yo lo he visto y lo hace muy, muy bien. Y, bueno, es para los niños. Y el lunes siguiente, el lunes próximo, pues, tendremos otro cuentacuentos. Y, bueno, también después de ese cuentacuentos, siempre los niños hacían alguna pequeña actividad de dibujo, de manualidades. Y, en este caso, pues, también al final del vídeo, pues, un poquito lo que se hace es, pues, invitar a los niños a que también hagan ese trabajo, esa manualidad que hacían siempre en la biblioteca de manera presencial. Y, entonces, pues, esa actividad que se hacía presencial en la biblioteca, pues, bueno, la mantenemos también los lunes, pero, en este caso, pues, los niños tendrán que verlo a través de las redes sociales. ¿Dónde se tiene que mover el niño Bartolo para verlo y a qué hora es? Bueno, principalmente, el lunes por la mañana. Y, principalmente, sí, y, principalmente, aunque la página del Ayuntamiento de Totana también se van, digamos, que se van colgando todos estos vídeos, en la página de Turismo Totana también lo estamos haciendo. Quizá este puede ser uno de los mejores canales porque no tiene tanta información como tiene la página de Facebook del Ayuntamiento. Entonces, pues, en la página de Turismo, en la página de la Biblioteca, de la Biblioteca Mateo García también estará, o en la página de Facebook de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Totana también podrán ver ese cuentacuentos los lunes. Oye, Verónica, ¿y por qué no me quiero dejar la otra parte tuya de compromiso en cuanto al tema de Turismo? Al tema de Turismo. Bueno, esto se ha quedado aparcado, la visita guiada a la Bastila. El tema de museo y todo esto. Pero, oye, tú que eres la responsable de Turismo, ¿cómo ves? Porque, claro, ahora no es el momento de hacer leña de largos caídos. ¿Cómo ves tú que a Totana se le haya privado, de momento, pero privado, un museo de la Semana Santa, que todos queríamos que en nuestra Semana Santa darla a conocer? Y parece ser que con estas decisiones vamos un pasito como los cangrejos. Vamos en contra del carnaval. ¿O no te quieres mojar, como está lloviendo hoy? Hombre, es una pregunta compleja. A ver, cuando finalmente se decidió que la opción de ir hacia adelante con el proyecto del museo, que, bueno, pues no siguiera, sí que es cierto que hubo varias personas que me lo comentaron, que si el ayuntamiento, pues de alguna manera no iba a hacer algún tipo de, ya no solo de declaración, sino, bueno, de demostrar su posición, su postura. Bueno, yo siempre, mi postura siempre ha sido que todos estos proyectos de musealización, pues bueno, siempre enriquecen y son siempre bienvenidos, pero también tenía claro, y así pues un poco se lo comenté a las personas que me dijeron que si no iba a hacer algún tipo de declaración, fue, pues bueno, que el Cabildo y las cofradías y hermandades que lo componen, pues son, bueno, pues son un ente independiente, digamos, yo pues tampoco, tampoco me parecía correcta esa intromisión, así lo decidieron entre todos y, bueno, oye, nunca se sabe, quizás, pues dentro de un tiempo puede cambiar la coyuntura y quizás pues se puede decidir otra cosa o volver a retomar el proyecto o que contemos o que tengamos la suerte de contar con otro espacio más amplio. Bueno, no lo sabemos, estaremos pendientes de lo que pueda pasar en un futuro. Sí, no, hombre, yo el espacio más amplio es si el ayuntamiento total dispone de dinero, pues puede comprar el actual cine, donde se proyectan películas, donde estaban las plazas de toros y hay que estar techado, que no caen goteras, para hacer un espacio de esto. Digo que todas las decisiones de los 17 presidentes de la cofradía son respetables. Otra cosa es que entendamos esa decisión, ¿no? Yo la respeto como demócrata que soy, libremente de las decisiones de estos presidentes. Otra cosa es que las comparta o que no las comparta. Yo no las comparto, pero bueno, ahí va ella. Verónica, hasta que yo pueda entrevistarte otra vez, ¿qué te gustaría decirnos a los Tottener ahora en vísperas de Semana Santa? No, salir a la calle, ponerlo en la túnica. No, no, que se pongan la túnica, si se la quieren poner, pero dentro de casa. Y nos hagamos una foto mirando al espejo. ¿Qué nos dirías? Bueno, yo solamente para terminar, yo lo que quiero es transmitir un mensaje de ánimo, sobre todo. De ánimo, la verdad es que estamos en una situación inaudita, que si a cualquiera de nosotros nos lo dicen hace tres semanas o un mes, hubiera sido algo impensable. Es una situación complicada, aunque yo, por ejemplo, intento llevarlo de la mejor manera, siempre siendo positiva y siempre poniéndole un poco de humor, pero es una situación bastante seria. Creo que lo que todos estamos deseando es que acabe lo antes posible. Y bueno, pues para eso, lo que tenemos que hacer los Totteneros y las Totaneras es quedarnos en casa, salir lo imprescindible. Y los que no tienen más remedio que estar fuera de casa, pues por supuesto mi reconocimiento y que se tienen que cuidar mucho. Todos estamos deseando, como he dicho, que esto acabe y para que esto acabe tenemos que ser responsables. Y ser responsables significa salir lo menos posible, quedarnos en casa. Todos tenemos ganas, todos hacemos sacrificios, todos tenemos ganas de ver a nuestra familia, que hace muchas semanas que nos vemos, tenemos ganas de abrazarlos, pero la mejor manera es quedarnos en casa. Esa por lo menos es mi forma. Yo, pues la manera que tengo, por ejemplo, de cuidar a mis padres, que hace ya tres semanas que no los veo, es quedarme aquí. Y creo que para que ellos estén a salvo, yo tengo que estar en casa. Y bueno, y así, de esa manera, lo quiero transmitir a todos, por favor, que nos quedemos en casa. Bueno, Verónica, Verónica, que muchas gracias. Darle recuerdos a tu esposo, ¿eh? Darle recuerdos a tu esposo de mi parte. Y muchísimas gracias. Oye, y sabes que te recuerdo, ¿eh? Una cosa. El próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, la retransmisión de la Santa Misa desde la Iglesia de Santiago, seguramente desde la capilla, porque es impresionante la Iglesia en solitario. Yo he hecho reportajes, y verme en el centro de la Iglesia, el párroco, el cámara y yo, es impresionante, ¿no? Y más si te subes a la altar mayor, te impresiona con ver la Iglesia vacía. La gran, supongo que la harán en la capilla del Santísimo. Pero te recuerdo también, ¿eh? Que verás procesiones de todo tipo. No cambies de canal. Que tenemos... Vamos, que te vamos a poner procesiones desde cuando tú eras pequeñica, 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 que ni te vas a reconocer, chiquilla. Verónica, un abrazo, un beso, cuídate y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vuestra troba, adiós. Adiós. Bueno, pues esta era la entrevista que manteníamos, ¿no? Tenemos que acabar de un modo coloquial, alegre, porque tampoco es ponernos en tono muy pesado y muy... Decir que esto es la fin del mundo. No, esta no es la catombe. Nada. Esto es un pasito más en nuestra vida que le tenemos que contar a los nietos, a los hijos, a los sobrinos y a quienes estén ahí. Yo lo único que les quiero contar es una cosa. Vuelvo a repetir. Misa en directo del domingo de Ramos a las 11 de la mañana. Procesiones. Todas desde Canal 6 Televisión y desde muchos años. Vamos. Yo me he visto imágenes de... Ahora porque no me oye la concejala, pero yo me he visto imágenes de joven de almao que ni yo me reconozco, que ni yo me reconozco. Bueno, no me quiero enrollar. Procesiones todos los días de la semana que viene de todo tipo. Queden con Dios.